Bueno, primera mirada, si le parece a Venezuela, estábamos tratando de comprender qué está ocurriendo o de situarnos en esas gravísimas acusaciones que se han vertido desde el gobierno de Maduro contra dos ciudadanos de Bilbao que han sido detenidos, señalando a España de estar implicado en un plan de desestabilización del chavismo. ¿Qué le parece este giro de los acontecimientos? Bueno, la verdad es que tenemos poca información. Yo lo que creo es que lo que corresponde es que los servicios insulares, en este caso del Estado español, puedan acceder a esas personas, proceder a su identificación y una vez conocida su identificación, conocer también y poner a disposición, entiendo que de los servicios a los que se puedan dotar las familias jurídicos, pues la información que pesa o las acusaciones que pesan sobre ellos y la carga de la prueba. Yo creo que es una presunción de inocencia y quien acusa tiene que probar siempre, en todo caso, a partir de ahí. Yo poco más puedo decir porque realmente este es un caso, como bien señalas, que nos ha sorprendido en los últimos días y del que conocemos muy poco. Ojalá la resolución, en todo caso, de esta historia sea mucho más rápida y con mucha más celeridad que la que tuvo Pablo González, ¿no? A quien todavía no conocemos las pruebas y a quien se tuvo durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, encarcelado en unas condiciones infrahumanas en Polonia. ¿Cree que hay paralelismos? No, creo que estas cosas, cuando suceden, lo que hay que hacer es que se garanticen todos los derechos también de estas personas que en este momento se encuentran recluidas o privadas de libertad y que, por tanto, los servicios jurídicos puedan acceder, como digo, a las pruebas que sustentan la acusación, que es muy grande, que se les practica o que se les imputa, y a partir de ahí que se garanticen los derechos de todas las personas. No podemos decir mucho más porque no conocemos mucho más. Yo sí que he estado leyendo, entiendo que los medios de comunicación tienen que intentar dar enfoques y prismas diferentes sobre cualquier noticia de actualidad y he estado leyendo muchas cosas, pero yo no tengo la posibilidad ni la capacidad de determinar si todo eso es cierto o no, si son del CNI, si eran turistas o no. Bueno, pues, como digo, yo creo que la información es fundamental para saber realmente qué ha pasado y para que se le ponga una solución que respete los derechos humanos de todas las personas y también de estas dos personas, claro. Lo que está claro es que las relaciones entre España y Venezuela han llegado a un punto de alta tensión. Con este episodio, aún más, entran en una nueva fase. ¿Qué le parece la situación en la que nos encontramos? No es buena, pero en términos macroeconómicos, que son los que determinan la vida de la gente, poco creo que vaya a cambiar, ¿no? Creo que esta misma semana, y pese a toda esta realidad de tensión, el responsable de Repsol para la zona estaba reunida con la vicepresidenta de la Asamblea de Venezuela, creo que era, y así lo volvieron en diferentes medios, renovando el compromiso de colaboración. Por otra parte, yo creo que esta situación de tensión no conviene a nadie y que creo, sinceramente, que habría que colaborar y coayudar para que Venezuela se vuelva un escenario de normalidad, se restituya a la normalidad y, a partir de ahí, desde el ejercicio de su soberanía, porque creo que sobran también los tics coloniales que algunas veces se vierten en determinadas declaraciones, pues puedan desarrollar un camino que garantice la convivencia, que garantice la paz y que garantice el desarrollo de la nación de Venezuela, de la República de Venezuela. ¿Cuál es la posición de Euskal Herriabildu ante la situación en Venezuela? Porque la semana pasada Arnaldo Tegui pedía las actas de las elecciones. ¿Euskal Herriabildu duda del resultado? Nosotros siempre hemos mantenido la misma posición, que además es la posición que sostiene la Corte Suprema venezolana, que es que se publiquen los resultados. Que se publiquen los resultados, se publicarán los resultados, y no somos tan ingenuos como para saber que este contexto de tensión máxima no iba a suceder. Ya antes de las elecciones se sugerían estas dos posibilidades, la opción A y la opción B. Es decir, la opción A era que ganara la oposición, como ha ganado en diferentes estados de la República Bolivariana de Venezuela, en diferentes momentos, en diferentes alcaldías. Es decir, es una dictadura un poco anómala para aquellos que la tildan de dictadura, señalarla como tal cuando a la vez hay candidatos de la oposición gobernando en diferentes instituciones del país. Esto en una dictadura normalmente no se suele dar. En una dictadura lo que hace es copar todos los estamentos de poder. Y esto no sucede, como digo, en Venezuela. Pero como señalo, Escualer Riavidu siempre se ha alineado con las tesis que defienden, primero, la soberanía de Venezuela. En segundo lugar, se adhiere a lo que la Corte Suprema venezolana ha señalado en más de una ocasión, incluso en dos y en tres, que es que se publiquen los resultados. Y a partir de ahí, que colaboremos entre todos y todas para generar un escenario de normalización y de convivencia. Porque, como digo, había una opción A, que era que ganara la oposición, y había una opción B, que era que si no ganara se tildara a estas elecciones de fraude sistemático. Porque tampoco la otra parte, la parte opositora, ha podido ser capaz de publicar resultados u actas que sean contundentes e inapelables. Más bien al contrario, creo que el abogado del candidato señaló que no se sentía concernido por la publicación de esas actas y que él se desmarcaba de eso. Por lo tanto, lo que creo que hace falta es claridad, y yo creo que eso es algo que se puede pedir y que se debe pedir. ¿Así que no está claro la victoria de Maduro en estas elecciones? No, sinceramente no a día de hoy, pero porque nadie es capaz de poner encima de la mesa unos resultados inapelables. Y desde aquí, desde los miles de kilómetros que nos separan, es realmente difícil señalar qué vive y qué pulsión tiene el pueblo venezolano. Evidentemente, el pueblo venezolano es plural y hay pulsiones de todo tipo, pero saber cuál es la mayoritaria puede resultar más complejo. Pero sí sé que gestos como el que hizo el otro día el Congreso de los Diputados, pues pueden parecer gestos victoriosos para la oposición, pero también conviene recordar que algo parecido, si no igual ya se hizo también con un candidato que fue presidente, que se llamó Juan Guaidó. Y yo creo que ahora mismo, pues quién sabe dónde, ¿no? ¿Dónde está Juan Guaidó? ¿Le parece bien que se le haya concedido el asilo a Azmundo González? ¿Cree que esto aumenta la tensión con Venezuela? No creo, no creo necesariamente comentar, porque tampoco le he oído a los portavoces del gobierno venezolano, a los que puedo tener acceso desde aquí, a través de los medios de comunicación, señalar que esto fuera un ultraje o que fuera un ataque directo al gobierno de Venezuela. Yo creo que el gobierno español se ha prestado a conceder asilo a Edmundo González Urrutia, y si esto sirve para que se respeten sus derechos y para que se distensione la situación en Venezuela, no nos parece mal. Tenemos más pegas y tampoco lo ocultamos con la trayectoria política de Edmundo González Urrutia, y no me refiero a las últimas elecciones, no me refiero al papel que haya podido desarrollar como candidato, sino a todas aquellas informaciones que lo vinculan con los aparatos de Estado norteamericanos, con la CIA y en episodios muy dramáticos como el del Salvador, y con personas también muy referenciales de la sociedad vasca, como pudieron ser los jesuitas asesinados en su momento. Más cuestiones, ¿por qué es tiempo en Madrid de negociar presupuesto? No sé si ha comenzado ya la negociación con Euskal Herria Bildu. Bueno, sí, realmente estamos pendientes de que se apruebe el techo de gasto, que como sabéis es el primer paso necesario para que podamos meternos de lleno en la negociación presupuestaria, es decir, digamos en esa negociación más de concreción a través de las partidas, y en cualquier caso lo que sí que le hemos hecho al gobierno es en algunas de las reuniones que hemos podido mantener, es señalarles cuáles son nuestras pretensiones, cuáles son nuestros ánimos y nuestra determinación. Lo ha recogido esas pulsiones o esas pretensiones el gobierno, pero como digo todavía no conocemos el proyecto presupuestario, no sabemos cuánto de eso que ya hemos puesto encima de la mesa, o que hemos señalado que sería necesario, ya parece incluido, o cuál no, y por tanto cuáles serán los terrenos de negociación. Ahora bien, yo creo que esta legislatura no se caracteriza por la previsibilidad de sus escenarios, y hasta que no se apruebe el techo de gasto, pues mucho me temo que no podremos ir a esa fase segunda de negociación, que es la de la concreción. ¿Y cuáles son los ámbitos en los que, bueno, le han pedido al gobierno que puedan recoger las aportaciones de Euskal Herria Bildu para lograr su apoyo? No difieren, no difieren de los que hemos mantenido en los años anteriores, tanto cuando ha habido presupuestos como cuando no los ha habido finalmente, ¿no? Y tienen que ver con conseguir mejoras concretas para realidades de nuestro territorio, que puedan tener que ver con infraestructuras, que puedan tener que ver con la mejora de dotamientos y equipamientos, otra parte que tiene que ver con la mejora sustancial en derechos para la clase trabajadora, y una tercera que tiene que ver con los avances, aunque eso no va vinculado a los presupuestos, es evidente, con la plurinacionalidad que tanto se predica, ¿no? Es decir, que está bien que en el Congreso de los Diputados se puedan hablar todas las lenguas oficiales, el actual Estado español, pero que la plurinacionalidad no se recoge o no se ciñe y constriñe solo a eso, sino que tendrá que tener también algún tipo de desarrollo, y creemos además que la oportunidad está dada. Pero como digo, todo esto no es más que en este momento un catálogo de intenciones y una declaración de intenciones hasta que no estemos en esa fase real de poder ponernos a negociar. Por supuesto, dentro de la dificultad que tendrá conciliar socios o colaboradores necesarios en una mayoría tan plural y compleja, ¿no? Dice que los avances en la plurinacionalidad no van vinculados a la negociación presupuestaria, pero que sí observan que hay una oportunidad para avanzar, que el gobierno español deja ahí la ventana abierta para poder avanzar. Claro, con Feijo parece que va a ser imposible, ¿no? Viendo su política de alianzas y viendo sus declaraciones, incluso viendo su proceder cuando señala cosas como, bueno, yo esto lo dije en un programa, pero yo ya sabía que no lo iba a cumplir, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la financiación singular para Cataluña, ¿no? Entonces, cuando uno ve que la alternativa a este gobierno pasa por un candidato al Partido Popular que o bien promete involución o bien cuando promete no involución dice que lo puso ahí para ir a las elecciones en mejor punto de partida, pero que no pensaba cumplirlo, pues está claro que es con este gobierno con quien podemos intentar hacer algo. Nadie dice que vaya a ser fácil. Y desde luego soy muy consciente de que no es nada fácil porque en definitiva en el Estado español, y ahí probablemente trascienden los marcos de ubicación ideológica a la izquierda y a la derecha, hay un sentimiento unitario muy potente que les hace ponerse en guardia ante cualquier reconocimiento de la plurinacionalidad, ante cualquier avance en la capacidad de decisión de las naciones que actualmente integran el Estado español, y en este caso de Euskal Herria. ¿Y hasta dónde cree que se puede llegar con esa ventana de oportunidad que abre Sánchez en este aspecto? Bueno, no soy capaz de decir hasta dónde se puede llegar si tengo la convicción de que es en esta ventana de oportunidad donde tenemos que trabajar, aparte de porque la realidad lo determina, ya que el presidente del gobierno es quién es, porque como he dicho, la alternativa a este gobierno no pasa por ofrecer ningún escenario ni posibilidad de acuerdo en torno a estos temas, por tanto es ahí, desde su debilidad la que tiene este gobierno, y desde la oportunidad que tenemos, las fuerzas que reclamamos que nuestras naciones tengan más peso y tengan la capacidad para decidir libre y democráticamente cómo quieren construir su futuro, donde tenemos que trabajar, y es ahí donde vamos a volcarnos. No me atrevo a aventurar cuál va a ser el resultado de ello, si puedo confirmar cuál va a ser la voluntad equivocada, Euskal Herria Bildu, que va a ser la de trabajar, por eso que, además, y esto a veces puede resultar raro, prometimos en campaña hacer, nos podrán acusar de muchas cosas, pero no de no cumplir la palabra, o de no faltar a la palabra que dimos. Nosotros fuimos a las elecciones con un mandato muy claro y con un compromiso muy claro ante la sociedad vasca, y es nuestro propósito llevarlo a efecto, también en el terreno plurinacional. Nos decía hace una semana aquí Andoni Ortuzar que los mismos apoyos y las mismas mayorías que funcionan en Madrid podrían también funcionar de la misma manera llegando a acuerdos aquí en Euskadi, en ese trabajo que se inicia ahora en el mes de octubre para avanzar hacia un nuevo estatus, hacia un avance del autogobierno. Pero nuestra voluntad para alcanzar grandes acuerdos ya se ha manifestado, lo hicimos en campaña electoral de las autonómicas, lo decíamos ya antes y lo seguimos manteniendo ahora, y de hecho estamos participando de esos espacios de encuentro que la actual Lendakari ha puesto encima de la mesa o ha trasladado a la sociedad para intentar alcanzar acuerdos. Nosotros vamos a esos espacios, trasladamos cuáles son nuestras reflexiones, que también conoce la sociedad vasca, y a partir de ahí intentamos alcanzar acuerdos. No hay en Euskadi Ria Bildu una voluntad obstruccionista ni nada por el estilo. Si nos preocupan determinadas declaraciones, ayer mismo yo leía al consejero actual de Sanidad decir que nunca vamos a alcanzar los ratios de atención primaria o digamos la atención primaria que teníamos antes de la pandemia. A mí me preocupa ese conformismo en un gobierno como el Vasco o en Boca del consejero de Sanidad, pero me preocupa como ciudadano de este país que aspira a lo mejor y que desde luego aspira a que podamos vivir en espacios de seguridad, de confort y de bienestar, y la salud tiene mucho que ver con eso, para el conjunto de los ciudadanos, y yo creo que ese tiene que ser el objetivo y la ambición. Pero bueno, a pesar de eso, como digo, en la mesa por la sanidad o por la salud, no recuerdo exactamente el nombre que tiene, y en otros espacios vamos a ir a poner nuestras propuestas encima de la mesa. Ya veremos luego finalmente cuál es el resultado de ese espacio de encuentro, interlocución, no sé si negociación, y veremos ahí cómo se sitúa cada cual. Pero la voluntad de Oscar Herrera Bildu es clara, somos conscientes de que este país atraviesa momentos en los que es urgente atender a grandes retos, y nosotros queremos estar a la altura para ofrecer las mayores cotas de bienestar a la ciudadanía de este país. En lo que se refiere a las negociaciones para avanzar en mayores cotas de autogobierno, en un nuevo estatus, el Partido Socialista de Euskadi ha marcado líneas rojas. Dice que no permitirá que el centro del debate sea el derecho a decidir. ¿Ve posible un acuerdo sin abordar esta cuestión? No lo sé, porque realmente el debate ni siquiera ha empezado. Lo que se ha anunciado es la voluntad de hacer el debate. Yo quiero ver el debate, quiero ver sobre qué papel se parte, si es que existe alguna hoja de ruta inicial, y quiero ver también cómo se traducen esos resultados. Yo no tengo, quizás por la experiencia política que me toca en Madrid, pero no tengo demasiado miedo a las líneas rojas del Partido Socialista. Tiene una habilidad para saltarlas que ni en la hípica. Entonces, no me preocupan demasiado. A partir de ahí, también creo que quien quiere constituirse y se autorreferencia como alternativa de gobierno y de país no puede conformarse con ser una minoría de bloqueo. Euskal Herria Bildu no juega así. Euskal Herria Bildu quiere ser fuerza mayoritaria en este país y lo quiere ser concitando y buscando acuerdos, incluso donde parece imposible o inviable. Y así es como vamos a trabajar. ¿Y qué le parece que el Endacar y Manuel Pradales quiera avanzar en la relación bilateral entre gobierno vasco y gobierno español? Esta misma semana, el viernes, tiene un segundo encuentro. Hombre, yo creo que desde la propia existencia de la comunidad autónoma vasca y de la comunidad foral de Navarra, como dos entes diferenciados, en lo que tiene que ver con la financiación y en lo que tiene que ver, en un caso, con el concierto y el cupo, y otra con el amejoramiento, y la devenida del amejoramiento, pues yo creo que es evidente que tiene que haber algún espacio de relación bilateral. Lo raro sería que no existiera. Yo creo que plantear que existe un escenario de relación bilateral es lo consustancial a nuestra manera de estar en el Estado español. Y a partir de ahí creo que ese modo de funcionamiento en términos de bilateralidad puede extenderse y debe extenderse a otros planos y realidades de negociación. A mí eso no me parece mal. Lo que me puede sorprender es que eso sea novedoso cuando tendría que ser la práctica habitual. ¿Y cree que el debate sobre la financiación tras el pacto catalán está bien encarrilado para abordar una reforma del modelo de financiación a nivel estatal? Pues hombre, si fuera Paje o Lambán diría que no. Si fuera ella diría que sí. Pero como no soy ninguno de esos tres que he citado, pues yo creo que es un debate complejo que todavía tiene que digerirse en muchas realidades del Estado español, por como señalaba, esa visión unitaria que no solo se mantiene, sino se ha acrecentado, se ha reforzado. Yo creo que desde lo que fue la creación de la España de las autonomías en la década de los 80, digamos en la cristalización y aterrizaje de esa idea, hasta ahora lo que ha habido es una involución. No ha habido un desarrollo ulterior que nos lleve hacia escenarios federales o confederales o de lecturas asimétricas buscando también espacios de solidaridad, sino más bien lo contrario. Hay quien entiende que se les dio demasiado a las comunidades autónomas y que lo que hay que hacer es recentralizar. Y por eso discursos como el de recentralizar la educación, recentralizar la sanidad, que antaño hacía la extrema derecha, ahora son asumidos por cada vez más sectores políticos de la derecha española, evidentemente, pero incluso de algunos que militan en partidos que no se ubican en la derecha española. Entonces, ese es un escenario preocupante y yo creo que es un escenario que no podemos obviar. Dice que hay quienes tienen que digerir lo que está ocurriendo y desde su experiencia en el Congreso por las conversaciones que pueda mantener, ¿cree que Junts puede digerir el pacto con Esquerra a tiempo de entrar en la negociación presupuestaria o los presupuestos están más en el aire que nunca? Yo creo que la posición de Junts en el Congreso, que realmente puede desde fuera llamar mucho la atención porque genera la imposibilidad de llevar a efecto determinadas iniciativas del gobierno, el techo de gasto, por ejemplo, de lo que hemos hablado antes u otras, sorprende si uno no conoce demasiado bien que el terreno de juego y que el balón que están jugando se sitúa en Cataluña. Yo tampoco soy un gran conocedor de la realidad catalana, del tiempo de juego, del minuto y resultado en la actualidad, en la sociedad catalana, porque aquí probablemente no valgan los análisis que podemos tener muy anclados en la realidad de hace dos años, de hace tres años, de hace cuatro, del 1 de octubre, sino del momento actual. Entonces yo creo que es ahí donde se va a ver si Junts per Cataluña, o es ahí donde tenemos que ser capaces de entender qué es lo que puede hacer Junts per Cataluña en función de esa realidad, ¿no? No lo sé. Yo sí tengo también la sensación de que en Junts son conscientes de que en tanto en cuanto a la amnistía no pase de ser un texto declarativo informal a ser una herramienta de aplicación práctica, cualquier escenario futuro donde eso no se solvente, en términos positivos para ellos, no va a ser mejor. Y si no va a ser mejor, yo creo que esa lectura también estará encima de la mesa o en la mente de los dirigentes de Junts per Cataluña. Pero como digo, no conozco demasiado la realidad presente de la política catalana como para intuir si en función de no sé qué pasa en el Parlamento de Cataluña o de no sé qué decisión que tome el Gobierno de Cataluña, eso pueda influir en la semana siguiente en una votación clave en Cataluña. En el curso de las dinámicas internas de la política catalana, ¿no? Es decir, puedo conocer el surgimiento de nuevos partidos, puedo conocer los riesgos de algunos partidos, los temores de algunos partidos a que arañe parte de su electorado y eso puede explicar determinados escoramientos de sus discursos, tema de migraciones u otros, pero no conozco con tanto detalle como para sentar cátedra aquí, ni mucho menos. Pero sí conoce la fragilidad de los apoyos con los que cuenta Sánchez en el Congreso. Siempre consciente de ella, sí. Esto sí que lo sabe bien. ¿Qué pasaría si no hay un nuevo presupuesto? ¿El Gobierno puede seguir igualmente? Que puede seguir, parece evidente, porque la ley no lo impide. Las circunstancias o las condiciones en las que afrontaría un ejercicio sin presupuesto, en términos políticos, en términos políticos, de interpretación política, de presión política, de reflexión y horas de tertulia en los medios de comunicación, entiendo que sería muy elevado y probablemente le pudiera generar algún tipo de coste o desgaste al Gobierno. En términos prácticos no parece que eso lo suponga porque parece que la prórroga presupuestaria sobre lo que ya existe le permitiría desarrollar y desplegar las políticas que dice querer desplegar y desarrollar. Por lo tanto, yo creo que hay dos planos. Uno es el plano de la presión político-mediática que se pudiera hacer hacia un Gobierno que es incapaz de sacar adelante los presupuestos y otro es qué capacidades tendría ese Gobierno para, con lo que hay, en el caso de que no hubiera presupuestos, poder llevar a cabo políticas como las que dice pretender llevar a cabo en cualquiera de los terrenos. Y en ese segundo plano, como digo, parece que no afectaría tanto, aunque tendría un coste de rentabilidad política, pues probablemente por las horas y horas que en tertulias y medios de comunicación se dedicarían a señalar la heredad del Gobierno, el Gobierno Frankenstein, y por todo este tipo de cosas. Sobre la cuestión migratoria que mencionaba, en Ceuta en las últimas horas se han producido intentos de pasar desde Marruecos, reprimidos por las fuerzas marroquíes y también por las fuerzas de seguridad españolas. Interior agradece el esfuerzo de Marruecos. ¿Está respondiendo España adecuadamente ante esta situación? No, como ningún país de la Unión Europea. Yo creo que Europa decidió externalizar sus fronteras, decidió llegar a convenios con los países, digamos, del otro lado de ese muro ficticio, de ese muro hipotético. En su momento lo hizo con Argelia, lo ha hecho con Marruecos, que yo creo que sitúan a los migrantes, a las personas migrantes, en una situación de mayor vulnerabilidad para sus derechos y que además no resuelven la llamada crisis migratoria, yo diría el flujo de migrantes, porque no atiende, como digo, ni a los derechos de las personas migrantes ni atiende a las realidades en origen de las personas que emigran. Probablemente es mucho más cómodo mirar el mundo desde una óptica reducida, porque nos es más cómoda y controlable que atender a cuáles son las realidades que mueven esos flujos de migración. Flujos de migración que, por cierto, se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, pero que es verdad que en este tiempo, en este contexto, tiene mucho más que ver con las condiciones de habitabilidad y de supervivencia en los países de origen. ¿Y cómo se debe plantear la acogida de estas personas migrantes? En el caso de Euskadi, ¿puede seguir acogiendo a los migrantes que otras comunidades rechacen? Cuando aquí los centros están saturados, según dicen desde las diputaciones competentes, ¿cómo se gestiona? Pues fíjate, yo creo que puede sonar raro esto que voy a decir, pero atendiendo al presidente o presidenta, no recuerdo muy bien qué era, de la patronal de los guipuzcoanos, de la patronal de Guipuzcoa, y creo que también a los responsables de la patronal de Euskadi, el titular que yo leí fue que hacía falta incorporar mucha gente al mercado de trabajo, y no mucha gente quiere decir que tengamos que vivir o trabajar hasta los 90 años, ni que tengan que empezar a trabajar con 8 años los de aquí, sino que hay que incorporar gente que venga de fuera para sostener nuestro modelo de bienestar. Por tanto, a mí me molesta que el debate se plante de manera disociada, es decir, no se puede decir unos días que nos falta mucha gente, es decir, mucha mano de obra, mucha gente para sostener nuestro modelo de bienestar, no hay más que ver cómo puede ir el metro, por ejemplo, en Escarraldea a estas horas, y qué rasgos tenemos las gentes que lo poblamos, o saber quiénes están llevando la tarea de cuidados, o quiénes están haciendo los trabajos que consideramos, entre comillas, más gravosos en la sociedad, para entender que esta gente puede venir y debe venir a contribuir y a generar bienestar para ellos y para el conjunto de la sociedad que les acoge, y eso no se puede disociar de este otro discurso que al final todo te lo plantea como una disyuntiva que, sinceramente, yo creo que hasta un crío de 15 años puede entender, es decir, porque así me lo han planteado, es un poco extraño que la misma gente que viene a quitarnos los recursos sea la gente que está trabajando, porque aquí entonces algo no funciona, si vienen aquí a vivir las paguitas, ¿cómo es posible que luego sean los que ocupan todos esos trabajos que he señalado? No parece que el discurso sea cierto, lo que pasa es que sí que creo que hay una realidad propuesta que no coincide con la realidad que vivimos los ciudadanos y ciudadanas, y por desgracia esa realidad propuesta que se basa en señalar la inmigración como un problema, como una amenaza, como una pérdida de no sé cuántas cosas, tiene mucho que ver con la regresión democrática que vivimos a escala europea y probablemente planetaria, viendo últimos acontecimientos, que tiene mucho más que ver con una especie de visión apocalíptica y de reduccionismo ultraproteccionista. Pues Óscar Matute, diputado de Euskal Herria Bildu, portavoz adjunto en el Congreso, nuestro invitado esta mañana, es que recasco. Soy ahí. Gracias. Gracias.